pero bueno como te digo yo voy a decirte una sola palabra que aquí están tenemos campeón hablando que puede ser testigo de desmentirme en caso que que crean que yo estaba estuviera dando justificando esta opción la pelea con gráfico fue buena y yo nunca la vi mal y si mi demostración del primer ramas al cuarto rato no chivas 5 a 0 4 0 estamos a pelear y estoy en esa 4 a 0 entonces la pregunta mía es porque qué pasa definitivamente vendiendo los sinceros trazos se adopó de alguna manera porque empezó siendo 35 libras hoy en el pesaje y el campeón sabe que puede cifrar eso es imposible imposible que una persona que pese 135 libras hoy al otro día me entiende venga pensando 168 6168 libras que tú sabes que siempre te dicen 30 y pico de libras subió eso y encima de eso después que se acabó la pelea de todos los cuatro ramos que yo fui descendiendo porque a mayor a mayor tiempo obviamente yo me voy gastando más que una persona que no está gastando se queda más fuerte definitivamente y va con unas sustancias en su cuerpo después que se acabó la pelea diles hablando que te responda eso si existe en el planeta tierra una pelea donde quiera que sea de campeonato mundial juegos olímpicos bueno para americanos centroamericanos que no se haga pues existe eso eso no existe que no hay pruebas que no que no se hagan no eso fue lo que pasó con la pelea de grafos como se terminó y los otros vamos a llegar a la pelea vamos a ver cuáles fueron los detalles pero bueno vamos haciendo la prueba también a mí lo que no me gustó de esto no fue solamente que no haya doping sino que es vio sabiendo bien que era una leyenda del piloto diciendo esas son las cosas que eso pierdo bajando de ring bajando de ring hay dos o tres guardias que te acompañan hasta el baño para hacerte la prueba bueno hermano yo estoy dando las orientaciones porque sepan para que sepan las cosas como son porque es muy rico en aquel tiempo lucido esta manera porque obviamente hay una diferencia